Gracias Presidente, muy buenos días, colegas diputadas y diputados. Solo hacer una aclaración, diputado Presidente, que Rodolfo Antonio Martínez, el diputado, está vivo y coleando. Gracias diputado Rodolfo Martínez por hacer la aclaratoria. En efecto, aquí hay un minuto de silencio. No sé qué diputado o diputada pidió este minuto de silencio para el señor Rodolfo Antonio Martínez. Así es que usted está más vivo que nunca y gracias a Dios no tiene problemas. Así es que ya hizo la aclaración. Ah, y lo solicitó la compañera diputada Anabel Belloso. Su misma compañera de fracción. Amplauso por favor.